Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena a Santo Domingo Es que me voy yo, ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena a Santo Domingo Es que me voy yo, y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Báilame morena que se fue un salvaje Vete le coraje, y no te me raje Al trabajo dale, que nos vamos pa' la isla en pana Sato ya con los tigueres y la dominicana Hace tiempo que tengo gana, a jugarme puta cana Tu mamá Juana y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartil De Role y Bumín Morena en Átalo Porque vinimo a paricial y no pa' dormir Vinimo a paricial y no pa' dormir Vinimos a paricial y no pa' dormir Vinimos a paricial y no pa' dormir Vinimos a paricial Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando conmigo, es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú te empiezas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco cuando tú te pegas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Vamos dale morena, remolcame en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea, hasta que salga el sol, baile vos sin pena Vamos dale morena, remolcame en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea, hasta que salga el sol, baile vos sin pena Ven, báilalo, que contigo yo me sumo Báilalo, los dos, un titi sin rumbo Báilalo, están todos bien con los guavos Y los que harán fue a vacilar por el mundo Báilalo, ran, ran, ran Báilalo, bailemos hasta abajo Báilalo, ran, ran, ran Y gózalo, bailemos hasta abajo Báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Lulitoons Mr. G Chris Y Ángel Para los latinos, para los latinos Para la República Dominicana Y toda mi Latinoamericana Tú sabes Los MVP Los MVP Los MVP Los MVP